Tan chico y por lado, calmesito mi asiento, de más está el trujalo, que es lo que le ha robado, dice la autoridad. Robo un ovillo de hilo, de una de mis tiendas, por eso castigarlo, merece sin piedad. Robo un ovillo de hilo, de una de mis tiendas, por eso castigarlo, merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, que es cierto lo que dicen, y deja de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo, para se hacer llegar. A mi gran cometa, hacia el azul del cielo, hacia donde se ha ido, mi adorada mamá. Yo le escribí una carta, frente a mi juguete, perdónenme si en ella yo quise preguntar. ¿Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá? ¿Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá?